La física es una disciplina que ha sido y continúa siendo importante en el desarrollo de la sociedad actual. Desde sus inicios, la física ha sido una de las ciencias naturales que más ha contribuido al desarrollo y bienestar del hombre, ya que gracias a su estudio e investigación ha sido posible encontrar, en muchos casos, una explicación clara y útil a los fenómenos que se presentan en la naturaleza. Por ejemplo, la invención de nuevas tecnologías y el aprovechamiento y uso de las materias primas naturales en pro del bienestar del hombre han propiciado avances importantes en el desarrollo de la humanidad y en la mejora de su calidad de vida. La física es la ciencia que estudia, analiza y describe eventos que ocurren en la naturaleza y no involucran los procesos de la vida. La física es una ciencia experimental, es decir que toda afirmación que se haga en física debe estar verificada por la experiencia. De la experimentación nacen las leyes de la física. Estas leyes sintetizan los resultados de las experiencias, pues han sido deducidas de estos mismos experimentos. Este curso virtual de física mecánica se divide en cuatro unidades. La unidad 1, cantidades físicas y unidades, en la cual el estudiante puede encontrar las cantidades fundamentales de la física y las unidades usadas para medirlas. Unidad 2, cinemática, en donde se describir el movimiento de las partículas desde su contextualización física, su representación gráfica y matemática y sus diversas aplicaciones. Unidad 3, dinámica, trata sobre el análisis de los fenómenos que hace que los cuerpos se muevan de determinada forma. Unidad 4, trabajo y energía, identificar y definir las cantidades físicas relacionadas con la dinámica de una partícula, empleando los conceptos de trabajo y energía.